¿Conoces el Memorial del Centro de Cultura Digital? ¿Sabías que ha hospedado más de 20 piezas con propuestas que van desde la espacialización sonora, la zonificación de datos, la construcción de interfaces experimentales, conciertos, piezas de diseño sonoro e instalaciones lumínicas? ¿Te gustaría realizar una residencia artística en el Memorial? El Área de Tecnologías Compartidas te invita a enviar tu propuesta a la dirección que aparece en pantalla. Tienes hasta el 13 de abril. ¡Participa!